Hola, soy ObiJuan y en este microtutorial vamos a ver cómo hacer rotaciones o repeticiones axiales. Esto es, cómo conseguir que los objetos se repitan, pero de manera que den vueltas alrededor de un determinado eje. Como ejemplo, vamos a utilizar nuestro cubo Lamundo y vamos a hacer una repetición axial alrededor del eje Z. Lo primero que hacemos es que vamos a trasladar este cubo, porque estas rotaciones se hacen siempre tomando como referencia el origen global, así que vamos a desplazar este cubo a lo largo del eje de las X, por ejemplo 20, y vamos a centrarlo aquí, menos 5. Ya lo tenemos aquí centrado, pues ahora vamos a aplicarle una repetición axial. Para ello, igual que hacíamos antes, nos vamos aquí al banco de trabajo Draft, seleccionamos el cubo, le damos al icono de crear los Arrays, y aquí, lo que hacíamos antes eran repeticiones ortogonales, porque eran alrededor, eran a lo largo de los ejes, pues ahora le damos a repeticiones de tipo polar. Aquí podemos especificar cuál es el eje que nosotros queremos de rotación, aquí en axis, por defecto está puesto el eje Z, que es el que queremos hacer ahora que rote. Lo dejamos en el Z, y aquí le indicamos el número de repeticiones. Si ponemos 2, el ángulo total definido son de 360 grados, pues aquí tenemos 2, 3, 4, 5, 6, y todas las repeticiones que nosotros queramos. Este ángulo, que por defecto es 360, también lo podemos cambiar, y le podemos decir, no, yo quiero tener 6 repeticiones, pero solo alrededor de un ángulo de 180 grados, y entonces nos hace solo, nos hace este arco, o podéis especificar el que vosotros queráis. Ahora, como ejemplo de utilización de esto, vamos a hacer una pieza desde cero, que va a ser una brida como esta, una brida para empalmar tuberías. Pues vamos a ver cómo se hace, y así me veis cómo hago yo para diseñar las piezas. Vamos a partir de cero, lo quitamos todo, y empezamos. Lo primero, para hacer nuestra abrida, creamos un cilindro, nos vamos aquí a part, creamos el cilindro base, que le vamos a dar unas dimensiones de radio 30, vamos a meter aquí un radio de 30, que esta es la base de mi brida, una altura de 5, esta va a ser la base de mi brida. Ahora, creamos un segundo cilindro, que va a ser el tubo exterior, vamos a nombrarlos, porque si no nos perdemos, esta lo vamos a llamar la... esta es la base de la brida. Ahora, creamos el tubo exterior, que es otro cilindro, que le vamos a dar de dimensiones... Ahora, 15 de radio, 12 de altura, y esta va a ser el tubo exterior. Estos dos los vamos a fusionar. Los unimos, como ya sabemos, le damos aquí, y obtenemos este objeto de aquí. Ahora vamos a hacer el tubo interior. Pues el tubo interior va a ser otro cilindro, que lo llamamos tubo interior, que va a tener de dimensiones 10 de altura... no, perdón, vamos a darle 10 de radio y de altura 30, para que sobresalga. Vamos a hacer que sobresalga también, por debajo un poquito, vamos a darle menos 1, porque este es el hueco interior, y lo vamos a restar, así que seleccionamos nuestro objeto, y ahora nuestro tubo interior, lo recortamos, y con esto obtenemos lo que sería la brida sin los taladros. Hasta aquí, esto es todo lo que ya sabíamos hacer hasta ahora. Bien, pues ahora vamos a crear los taladros, y los vamos a repetir axialmente, con rotación alrededor del eje Z. Para ello, creamos el taladro, vamos a llamarlo taladro master. Es nuestro taladro de referencia, que lo vamos a hacer de 6 milímetros, vamos a darle 3 de radio, es decir, 6 milímetros de diámetro, y lo vamos a colocar en la posición de referencia, es decir, vamos a ponerlo, pues por ejemplo, que esté aquí, y vamos a hacer que sobresalga un poquito por debajo, para realizar el taladro, ahí está. Ahora, es cuando creamos el array, nos vamos a draft, seleccionamos el taladro, creamos el array, que va a ser de tipo polar, 360 grados alrededor del eje Z, que es por defecto, y vamos a hacer 8 repeticiones. Ahí está. Y ahora ya, para terminar nuestra abrida, seleccionamos la abrida sin los taladros, seleccionamos los taladros, y realizamos la resta en el banco de pruebas PART. Y ya tenemos nuestra abrida terminada. Como ejercicios, como esto se utiliza muchísimo, esto de la simetría de la repetición axial, os voy a proponer 3 ejercicios. En el primer ejercicio vais a hacer un botón, este es uno de estos botones que puedes girar con los dedos, es un botón de selección. Bien, pues para hacerlo, estas son las cotas que os propongo, 20 milímetros de diámetro y 15 de altura, y para crear estas hendiduras, para poderlo agarrar el botón y poderlo girar, esto lo vais a hacer mediante estos cilindros, de aquí colocáis unos cilindros y hacéis la resta. Estos cilindros que sean de 3 milímetros de diámetro y que estén a esta distancia. Si cambiáis esta distancia, pues hacéis que las hendiduras sean un poquito más grandes o un poquito más pequeñas, y también podéis cambiar el diámetro. Como ejercicio número 2, vais a hacer, esto ha sido un ejercicio propuesto por Fernando Malpartida, vais a hacer la ficha del trivial, donde se guardan los quesitos. Como no tengo aquí ninguna ficha de trivial de referencia, no me sé las medidas exactas, entonces las que yo os propongo son 24 milímetros de diámetro, el radio del quesito interior de 10 milímetros, aquí una distancia de 2, y 10 de alto. Pero si tenéis una ficha por ahí real, pues medirla con el calibre y hacerla la ficha real. La manera de crear los huecos de los quesitos, pues es como ya hemos visto. Creáis un quesito, lo copiáis axialmente, hacéis una repetición axial y luego se lo restáis. Y ya, como ejercicio número 3, vamos a volver a hacer un castillo, una torre de un castillo, pero ahora cilíndrica. Estas son las dimensiones, 90 de alto, 60 de diámetro, las almenas de 10, y para crear las almenas, pues lo mismo, hacéis una repetición axial de los cubos, y eso se lo restáis. Los cubos, estas son las dimensiones, 10, 10, y 20 de largo. Esto es todo desde ObiJuan Academy, que el software libre os acompañe.